El Baester Gordillo Morales salió de prisión justo cuando López Obrador recibió su constancia como presidente electo de México, pese a las acusaciones en su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada. Logró formar y registrar un nuevo partido político, nombrado Partido Redes Sociales Progresistas, de la mano de su yerno Fernando González Sánchez. De acuerdo con Educación Futura, Gordillo Morales se reactivó en el sector educativo para el ciclo escolar 2020-2021 por medio de su reincorporación al centro de trabajo administrativo para personal comisionado al CENTE. Y por si fuera poco, presumió en redes sociales que siguen válidos sus derechos políticos, ciudadanos y sindicales, pese a los cinco años que estuvo en prisión. Gracias por ver el video.